Hola amigos, hoy vamos a hacer una torta de chocolate rellena de crema de mantequilla y chocolate. Su sabor es sumamente intenso y la textura es bastante húmeda. Les recomiendo esta receta porque es muy fácil de hacer. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para la mezcla de torta, 1 y 3 cuartas tazas o 220 gramos de harina de trigo todo uso. 1 y 3 cuartas tazas o 350 gramos de azúcar granulada. 3 cuartas tazas o 65 gramos de cacao en polvo. 1 cucharadita de polvo de hornear. 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. 1 cucharadita de sal. 1 taza o 250 ml de buttermilk. 1 taza o 120 ml de aceite vegetal. 2 huevos enteros. 1 cucharada de extracto de vainilla. 1 taza o 240 ml de café negro bien caliente. Para la cubierta, 1 y 1 cuarto de taza o 290 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 4 tazas o 450 gramos de azúcar impalpable. 3 cuartas tazas o 65 gramos de cacao en polvo. 3 cucharadas o 50 ml de crema de leche. 1 cucharada de extracto de vainilla. 1 cucharadita de sal. Comenzamos llevando los ingredientes secos de la mezcla para torta a un bowl, tamizándolos para evitar grumos. Harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, de lo contrario corres el riesgo de que el pastel no crezca. Además de evitar grumos, esto ayuda a que los ingredientes estén bien separados y sean más fácil y cómodo al momento de mezclar con los ingredientes húmedos. Mezclamos hasta que se integren y reservamos. Seguimos con los ingredientes húmedos. Buttermilk, aceite, huevos y vainilla. Mezclamos muy bien con una batidora durante un minuto. Buttermilk viene siendo algo así como el suero de la leche. Si no consigues es muy fácil de hacer. Simplemente mezcla dos cucharadas de vinagre o limón en un vaso de leche de vaca y espera unos 10 minutos. Eso es todo. Vamos agregando los ingredientes secos que mezclamos previamente. Los añadimos poco a poco mientras mezclamos. Cuando hayamos integrado los ingredientes, vertemos el café en la mezcla. Tiene que estar bien caliente para que el pastel quede húmedo. Al finalizar obtendremos una mezcla líquida. No te preocupes que así debe de quedar. La llevamos a dos moldes redondos de unos 24 centímetros, enmantequillados o cubiertos con papel encerado. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados durante 30 minutos aproximadamente. De todas maneras a los 25 minutos de cocción pinchamos con un palito de madera para revisar. Si sale húmedo lo dejan unos minutos más hasta que salga totalmente seco. Ahora vamos a preparar la crema con la que cubriremos y rellenaremos el pastel. Añadimos la mantequilla en un bol y mezclamos con un batidora a velocidad media durante unos 3 minutos o hasta que la mantequilla se blanquee. Luego incorporamos el azúcar impalpable poco a poco mientras mezclamos a velocidad baja. Te invito a que me sigas en Instagram, Facebook y Twitter en donde me puedes conseguir como Chef Turista. Alternamos el cacao y el azúcar a la mezcla. Mezclamos bien durante 2 minutos y agregamos la vainilla y 2 cucharadas de crema de leche. Yo agregué un poco más de la cuenta y quedó un poco líquida. Agrega menos y te quedará más firme. Mezcla 2 minutos más y lleva a la nevera mientras se hornea el pastel. Cuando el bizcocho esté bien cocido y haya enfriado, desmóldalo y llévalo a un plato para preparar el pastel. Agrega una porción de crema y distribuye la bien. Coloca el segundo bizcocho sobre el anterior y cubre con crema. No te preocupes si parece un desastre. A medida que distribuyamos la crema, retiremos el exceso y limpiemos, el pastel tomará forma. Con una paleta va moldeando la crema hasta que esté lisa por arriba y los lados. Un truco que pueden poner en práctica es mojar la paleta en agua y así la superficie quedará lisa. Ahora queda decorar. Puedes añadir lluvia, chispas o gotas de chocolate alrededor y arriba de la torta. Puedes lanzar las chispas de chocolate para que se peguen a los lados si no quieres usar muchas y que se vean dispersas. Si te sobró crema, usa una manga pastelera para hacer rosas. Con 8 alrededor y una en el centro es suficiente. Yo coroné cada rosa con bolitas de chocolate rellenas de maní. Miren como quedó. La cortamos para ver como se ve por dentro. Si la refrigeran, la crema quedará más firme. Yo la corté al momento para que vean como quedó. Miren lo suave y húmedo que está el bizcocho. De verdad que está demasiado rica. Y esto es todo por el video de hoy. Si te gustó regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y comparte este video. Nos vemos en otra receta. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo. Y más abajo están mis redes sociales para que me sigas. En Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.